Yo creo que esto que siento Ha de llamarse esperanza Porque confunde mi alma Con mágicos pensamientos Sabe inventar ilusiones Y levantarme en su vuelo Sabe mezclar los colores Para una vida de sueños Yo creo que esto que siento Ha de llamarse esperanza Yo seguí con esperanza Caminando por la vida Muy convencida decía Ya vendrán días mejores Esquivando los dolores Disfrazando los lamentos Mi buena cara al mal tiempo Y aproveché los errores Pero en los días más grises Yo la vi desconsolada Por no tener alimento Ni viento que la ayudara Esperanza no crecía Se le caían las alas Yo salí con esperanza Huyendo de la agonía Con la cabeza muy fría Y el corazón muy ardiendo A buscar a quien me diga De qué sirve el sufrimiento De qué le damos al tiempo Y para qué sirve la vida Si con su reloj Si con su reloj maldita Todo asunto trascendente Pues yo no quería la muerte Ni ella tampoco quería No hay camino por hacerse Sin esperanza en la vida ¡Gracias! 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 Así hemos seguido juntos, inseguros pero alertas Por este largo camino de razones y quimeras Ella creyendo en mi canto, yo defendiendo su estrella Para cumplir nuestro acuerdo de luchar y viceversa Gracias por ver el video